Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que en estos momentos integrantes de La Guacol esta agrupación de ambulantes afines a la sección 22, pues han introducido una serie de unidades de transporte al Zócalo Capitalino ello en protesta y en exigencia de 150 espacios para la venta de artesanía y pues de algunas otras cuestiones más que venden en sus puestos ambulantes esto es lo que acontece afuera de Palacio de Gobierno en el corazón de la ciudad en estos momentos reporto para primera línea Ernesto Rojas